Las restricciones de tráfico en Madrid se mantendrán al prolongarse el episodio de contaminación. Mañana de nuevo se limitará la velocidad en la M30 y accesos a 70 km por hora y se prohibirá el aparcamiento regulado dentro de la M30. Si ellos dicen que esto está muy mal, pues a mí me parece un poco excesivo, sinceramente. Yo prohibiría más coches, pero supongo que a los conductores no les hará gracia. Mira cómo estoy. Desde el pasado miércoles, la ciudad registra altos niveles de dióxido de nitrógeno que llevaron a activar el nivel de preaviso del protocolo el jueves y viernes, lo que implicó la reducción de la velocidad en la M30 y vías de acceso a la ciudad. El sábado se ampliaron las medidas con la prohibición de aparcar en la zona del SER a los no residentes durante el horario del servicio. Hoy y mañana hay excepciones a la prohibición de aparcar en las plazas y horario del SER de las que se benefician los vehículos poco contaminantes que hayan obtenido la correspondiente autorización del Ayuntamiento, los que cuenten con zona reservada para su actividad y los taxis y vehículos de alquiler de servicio público con conductor, entre otros. Si persisten las condiciones climatológicas negativas, las medidas podrían mantenerse en jornadas posteriores.